¡Las Reinas del Shopping! ¡Hoy es la final! Al fin sabremos el nombre de la ganadora de esta semana especial de solteras. ¡Compiten! Cassandra, una joven parisina con estilo camaleónico. Jennifer, la deportista que viene de Toulouse. Jocelyn, seductora y siempre sexy. Tayla, la más joven y siempre elegante. Y Sonia, la profesora de baile con un estilo excéntrico. ¿Quién será la afortunada? Cristina en persona lo anunciará en unos minutos. Mientras tanto, Jocelyn lidera la clasificación con un promedio de 11,75 de 20. Sonia, la participante de hoy, quiere ser la mejor. ¿Podrá lograrlo? La respuesta más adelante, porque nos reuniremos con ella en Bill Paris, en la región parisina, para conocer más sobre su estilo. ¡Hola! Bienvenidos a mi casa. Les mostraré mi guardarropa. ¡Hola, Sonia! Ese maniquí que tiene en su guardarropa es una gran adquisición, sobre todo porque es soltera. Ese maniquí es para poner los sombreros de Sonia. En fin, eso es lo que esperamos. Pero ya lo dijiste, como todas las chicas esta semana, Sonia es soltera. Podría decirse que tanto en la moda como en el amor es exigente. Busco a alguien que sea diferente al resto, pero no lo encuentro. Querida, no tienes que buscar, va a llegar de forma natural. Tranquila, hoy tendrás una cita con el hombre de tus sueños. Hoy solo tendré una cita con la Victoria, o al menos eso es lo que ella desea. Daré lo mejor de mí, voy a ganar. Sí, ¿serás la reina del shopping? Quizás, pero sí que eres la reina del baile. Soy profesora de baile. He dado clases desde hace unos siete años. Soy profesora de baile urbano, jazz, hip hop, todo lo que ven en los videos musicales para las chicas al estilo de Rihanna o Beyoncé. ¡Magnífico! ¡Guau, me encanta! Bien, ya basta de baile, chicas. En realidad, queremos saber un poco más sobre tu estilo. ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Me inspira el estilo londinense porque es un estilo muy peculiar. ¿Te gusta o no? A mí me encanta. Y ese estilo peculiar lo llevaste en la cabeza esta semana. Ya lo vimos. Tayla, ¿a ti te gusta el estilo londinense? Hay que saber usarlo, me encanta. Es muy raro, pero el estilo peculiar y un poco sexy... Mmm, en realidad no les gusta a los hombres de aquí. Por eso la soltería. Pero que no cunde el pánico. Jennifer tiene la solución. Deberías mudarte a Londres y así yo me quedaré con tu casa. La solución de Jennifer no es muy desinteresada. Vamos, Sonia, muéstranos algunos ejemplos de tu estilo londinense. Esta es una blusa metalizada que usé en una boda. La combiné con un pantalón capri, boda ancha y negro. Tayla, la combinación del color metalizado con el negro es excéntrica y también muy chic. Entonces debería gustarte. Me gusta esa blusa. Es muy moderna. Me gusta el color y las mangas extravagantes están de moda en este momento. ¿Es cierto, Cassandra? No digas que no te gustan las mangas extravagantes porque no te creeremos. Me encanta ese tipo de blusa. Me encantan las mangas y ese color porque me gusta brillar y no paso de esa percibida. Es de mi estilo, Sonia, así que tienes que prestármela. Cristina, ¿qué piensas de la blusa de Sonia? Es muy bonita. Me gusta ese estilo de mangas, un poco voluminosas y el color metalizado. Está bien para una boda. Cristina, aprueba esta blusa. ¿Qué nos mostrarás ahora, Sonia? ¿Tus accesorios? Me gusta usar accesorios en el cabello. ¿En serio? No lo habíamos notado. Todo esto es de Nueva York. Tienes que dejar de copiarme, Sonia. No quiero ofenderte, Tyla, pero Sonia no esperó a que usaras un sombrero para ir de compras. Ella ya los coleccionaba. Sonia, ¿cuál es tu accesorio favorito? Pues es este turbante. De leopardo. Lo compré en el mercado londinense. A mis amigos no les gusta, pero a mí me encanta. Creo que aporta vivacidad a mis atuendos. Pues, miren, me uno a tus amigos, Sonia. No me gusta. Ese no es el caso de Tyla, la otra amante de los accesorios. O sí. No me gusta nada. Parece un gorro de natación. De verdad, no me gusta. El gorro de natación ya se hundió. Cristina, ¿a ti qué te parece? A mí me gustan mucho los turbantes. Creo que podría hacerse una cola de caballo y usar el turbante o... ¿Por qué no el cabello suelto también? Me parece bonito. El atuendo preferido... Principal de este atuendo es la camisa vintage que compré en el mercado Camden en Londres. Me gusta mucho el jean boyfriend. Es moderno y además le queda muy bien. La camisa vintage me parece bonita y aporta mucha originalidad. Como su atuendo es moderno, combinarlo con unos estiletos clásicos como esos está bien. No está mal ese look. Bravo, Sonia. Jennifer parece no pensar lo mismo. ¿No? ¿Qué opinas? Me gusta. Es elegante y casual al mismo tiempo. Y si es casual, entonces debe gustarte mucho. ¿O no es así? Cassandra, parece que a ti también te gustó el atuendo londinense de Sonia. Voy a ir con ella a Londres. Venden cosas muy bellas allá. Londres tendrá que esperar porque es a París que Sonia debe ir. Su misión es encontrar el atuendo ideal para una cita con el hombre de sus sueños. ¿Creen que lo logrará, chicas? Para mí, la dificultad que tendrá será dejar a un lado su estilo londinense y crear un atuendo más sexy y más glamuroso. Para mí, el verdadero desafío será poner su feminidad como prioridad. Cristina, ¿qué esperas hoy de Sonia? Espero que Sonia conforme un look como el que nos mostró, con prendas originales, vintage y que se ajusten a su morfología. Sería muy sensual y algo perfecto para el tema. Dos opiniones diferentes. Cristina quiere que Sonia sea fiel a su estilo habitual y las chicas que lo deje a un lado. ¿A quién complacerá la bailarina? La respuesta, muy pronto. Sonia ya está en el auto. ¿Bien? ¿Lista para encontrar al hombre de tus sueños? El tema me gusta mucho porque soy soltera y no tengo una pareja. No está mal imaginar lo contrario. Pero hoy vas a tener una cita con el hombre de tus sueños. No te desanimes. Podría ser el comienzo de un cuento. Bien, Sonia. ¿Qué tipo de prendas esperas encontrar para tu cita? Para mí, el desafío de hoy va a ser no verme muy extravagante. Lo contrario a tu estilo habitual. Quiero encontrar prendas que sean originales. Creo que hoy es un día para lucir muy elegante. Debe ser fiel a ella misma. Tiene que ser fiel a su estilo. Solo así conquistará al hombre de sus sueños. Lo que dijiste es muy bello, Tayla. Pero ser fiel a sí misma no será suficiente para ajustarse al tema. Cristina se los dijo el lunes, chicas. Para una cita con el hombre de sus sueños, chicas deben verse femeninas y seductoras. Para eso, deben conocer sus atributos. Es decir, deben conocer su morfología y hacer que destaque. Entendido, Cristina. Entonces, ¿cómo sería tu hombre ideal, Sonia? El hombre de mis sueños sería como Thomas Shelby de Peaky Blinders. Un hombre muy apuesto. Y muy británico. ¿No, Sonia? Es perfecto para Sonia. Creo que lo haré mejor que las chicas. Esta semana el gran desafío para mí es poder comprar accesorios. Siento mucha presión, así que debo tener accesorios. Sobre todo porque ninguna de tus rivales pudo comprar accesorios esta semana. Nuestras esperanzas están puestas en ti, Sonia. Sí, sería formidable que pudieras comprar accesorios, querida. Que compraras todo. Contamos contigo. Nos representas, querida. ¿Cuentan con ella? ¡Qué interesante! Como decimos en la danza, y 5, 6, 7, 8, vamos de compras. ¡Vamos! Sí, pero antes de eso, recapitulemos. Bien, tengo dos horas y media y 350 euros de presupuesto para conseguir el atuendo ideal para una cita con el hombre de mis sueños. ¡Andando! Y 5, 6, 7, 8, andando. Parece que hoy reinará al ritmo. Vamos, Sonia, esta es la primera tienda. En este hotel, Mónica pagó 83 dólares por noche. Camila solo pagó 65 dólares. ¿Cómo? Camila usó Tribago para comparar las ofertas de los principales sitios de reserva y así ahorró 18 dólares. Hotel Tribago. Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comparten con su público su felicidad al cumplir 10 años casados. Ambos recordaron en las redes el día de su boda celebrada en Ciudad de México y fieles a su particular sentido del humor, repitieron los votos de amor que se dedicaron en la ceremonia hace una década, lo que provocó la emoción de sus amigos y seguidores. Cerramos semana muy románticos en la hora ola con la emotiva celebración por los 10 años de casados de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Además, los detalles de la colección Alta Costura de Fendi, mucha música nueva y una invitada muy fashionista. Nos vemos después de las reinas del shopping. Los looks más impactantes, los hit boys del momento, los ranking más glamorosos y muchos tutoriales de maquillaje para lograr lucir como una verdadera estrella. Todo el glamour de las celebridades a tu alcance cada semana, en cada episodio. Top de estilo, todos los lunes, Hola TV, Única. Soy Rocío de Chipiona, tengo 10 años y quiero cantar. Si alguien encuentra este mensaje, que me busque lejos, que yo ya no estaré aquí. Que yo hago algo, mamá. Ya sé que nació para esto. Y no sé por qué es tan difícil. La operación puede modificarte la voz. Yo tengo la obligación de decírtelo, aunque la posibilidad sea pequeña. Rocío Jurado, como alas al viento. Primera parte, el sábado, en grandes miniseries, Hola TV. No veo nada sexy ni glamuroso en esa tienda. Pero está el vendedor, ¿no? El vendedor no está nada mal, ¿podría cortejarlo? Como casarla el lunes, ¿no es así? ¿Acaso crees que soy linda? Muy bella, magnífica. Hola, hola. Hola. Los halagos tendrán que esperar, al parecer. Lo sentimos mucho, señor. Yo no pierdo tiempo, voy al grano. Competitiva como siempre. Bien, ¿qué te parece eso? No está nada mal, tengo que probármelo. ¿Ya? Pero qué eficaz. Primer atuendo. Me gusta este atuendo, tiene un estilo retro, como de los años 70. ¿Es del estilo de Sonia, chicas? Para mí, parece muy londinense. Así es ella, la representa bien. ¿En París gustará el estilo londinense? Cassandra, ¿cómo crees que se ve Sonia? Está muy cubierta. Es un atuendo para esquiar. Parece que irá a comer con su amado, después de haber ido a esquiar. ¿Ah, sí? No va por buen camino. Está fría como la nieve. Bien, la falta de escote no debe hacerle mucha gracia a la sexy Jocelyn. Le hace falta un escote algo sexy y glamuroso. Fue justo lo que dije. Ahora bien, Cristina, ¿un suéter como ese sería suficiente para seducir al hombre de sus sueños? Está de moda usar suéteres y meter una parte dentro del pantalón y dejar el resto de la prenda por el exterior. Pero cuidado, porque podría aportarles volumen. ¿No hablaremos del pantalón? ¿A ti te gustan los pantalones, Jennifer? Te queda un poco ceñido a la cintura. Creo que sería perfecto para mí. ¡Qué confianza! Sonia, según lo que escuchamos, parece que podrías quedarte soltera con ese atuendo. Podría encontrar pareja con este atuendo, pero puedo hacerlo mejor. Podrías hacerlo mejor y quizás sea con esto. ¡Vaya! Sonia, ¿te gusta este atuendo o no, Jocelyn? Ah, no tengo palabras ahora. No me gusta nada ese atuendo. Ya sabemos que lo que no te gusta no recibe calificaciones altas. Pero puedes quedarte tranquila, porque Sonia no está muy segura tampoco. Esto no me convence. No, ¿en serio? No, no me gusta en absoluto. La falda no es bonita, la blusa no es bonita. No se ajusta al tema, entonces. Si voy a una cita vestida así, haré que Thomas Shelby huya de mí. Creo que no solo saldría corriendo, preferiría tomar un avión y solo... Oh, Jennifer, puede que no sea un atuendo grandioso, pero no debes ser tan malvada. Ya es suficiente con que Thomas Shelby huya de ella. Podría gustarle el abrigo de estilo británico. Estilo británico y chic, es lo que te gusta, Tyler, ¿no? Me gusta el estampado pata de gallo, es moderno. Pero... Pero creo que le queda muy grande. La falda no me gusta mucho. Vaya, parece que opinas lo mismo que Sonia. Este no es de mi estilo. Vamos, anímate un poco. ¿Eres competitiva o no? Soy competitiva, pero no con este atuendo. Muéstranos algo más impactante. Quiero que te veas sexy, glamurosa, chic. Quiero ver a una Sonia moderna hoy. Así es, Sonia. Tú puedes, lo lograrás. Cristina, ¿tienes algún consejo para ella que parece estar un poco perdida? Este es un vestido ideal para Sonia. Es holgado, el color va muy bien con su piel, el largo es perfecto y funciona para el tema. Vamos, Sonia, anímate. ¿Qué harás ahora? Muchas gracias. Aparte algunas prendas, tal vez vuelva por ellas. Quizás en un momento. Gracias, adiós. Es un placer. Adiós. Gracias. Eh, no estuvo mal, pero el tema me intimida. Así que prefiero ir a ver otra tienda. Hace bien en ir a ver otra tienda. ¿Cuánto tiempo me queda? Te quedan dos horas. ¿Dos horas? ¡Oh! Es poco tiempo. Y es con mucha prisa que la bailarina llega a la segunda tienda. Ahí está. Bien, Jocelyn. ¿Te gusta esta tienda? De hecho, en esa tienda hay de todo. ¡Oh! Puedo sentir la presión. ¿Hola? Gracias. Necesito su ayuda y debemos ser muy veloces. Dígame. Vengo de las reinas, del shopping. Debo crear un look para una cita con el nombre de mis sueños. Me gustaría mostrar mis piernas. ¿Podría haber algún short? Un short. No, no tengo, pero puedo proponerle algo diferente. Un vestido tipo camisa que está muy a la moda. Sí, quisiera verlo. Le aconsejo probarse este vestido tipo camisa con un corpiño. Creo que podría destacar mucho sus piernas. De acuerdo. Este es más corto. Ah, ese no está mal. ¿Te gusta más esta tienda? No estoy muy sorprendida, en realidad, pero... ¿Cuál es el problema? Son muchos detalles y estoy abrumada. Ah, no vayas a entrar en pánico. Lo mejor es que pruebes antes de decidir. Cristina, si quieren encontrar esta tienda con una vendedora muy amable, ¿qué hay que hacer? Si quieren saber las direcciones de las tiendas de las reinas del shopping, solo deben ir a Six Play. Gracias, Cristina. Bien, Sonia, relájate y ve el probador. Te queda una hora y cincuenta y tres. Bien, ¿qué te parece? Me gusta, es corto, pero no mucho. Y tiene escote. ¿Este sí lo apruebas, Jocelyn? Vaya, 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 vaya. Oh, no, ¿qué significa ese vaya, 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 vaya? Le falta todo. No es impactante, no es nada sexy. La experta Jocelyn, de cincuenta y cinco años, les dará una lección de moda, glamour y sensualidad a las chicas esta semana. Contamos contigo, Jocelyn. Es obvio que, en cuanto al glamour y la sensualidad, nadie está a tu altura. Mejor escuchemos a Sonia y qué opina de este atuendo. Quiero mostrar mis bellas piernas, así que, por ahora, no está mal. Tus piernas son tu mayor atributo, porque eres bailarina. Puedo bailar con esto y unos estiletos. Sería muy sexy. Mi baile siempre es sexy, no estaría mal. No estaría nada mal. Y también le gustaría al hombre de tus sueños, ¿no? Oh, creo que a Thomas Shelby le gustaría este atuendo. Antes de conquistar a Thomas Shelby, tienes que conquistarnos a nosotras, porque somos las que te calificaremos. Y por el tono que usas, parece que no te conquistó. No me gusta nada ese atuendo. No tiene estilo, es raro. Entonces, no es el ideal para que Sonia vaya a una cita con el hombre de sus sueños. Cassandra, ¿a ti te gusta? Hay algo que me molesta. ¿También? ¿Qué es? La forma en la que combinó el atuendo. No entiendo qué estilo quiere mostrar. Y parece que te quedarás con la duda, porque Sonia vuelve al probador y sale con este atuendo. Me gusta que parezca una camisa. Parece que me puse la camisa de mi novio. Creo que es muy sexy. No quiero alardear, pero el blanco es ideal para mi tono de piel. Haces bien en alardear, porque creo que serás la única que alagará tu atuendo. Ese color no es ideal para tu tono de piel. Deberías usar colores más cálidos. Entendido. Jennifer, ¿qué opinas de este vestido blanco? Bien, me gusta mucho la parte de atrás de ese vestido tipo camisa. Sin embargo, no me gusta la especie de corpiño que tiene a nivel del busto. Bien, quizás si retrocedemos un poco, podremos olvidar la parte delantera de este vestido y ver solo la de atrás. No estoy segura de que este vestido se ajuste al tema... para solteras. ¿Es un especial de solteras? Sí. Pues ya somos dos. ¿También es soltera? Sí, así es. No entiendo a los hombres. Sean positivas, que lo positivo trae cosas buenas. No lo olviden nunca. En realidad, yo tampoco. Miren, o somos unas chicas preciosas. Es cierto. Así me veo cuando hablo con mis amigas. Chicas, sigan hablando y el tiempo se irá terminando. Solo queda una hora y treinta y dos. ¡Uh! Mejor me daré prisa. Bien, deberías probarte otro atuendo. Para ser sincera, es muy lindo. Pero, aunque temo que sea demasiado sexy, no tengo nada debajo, así que creo que podría no ser elegante para el tema. Ser sexy es algo natural. No es algo que depende solo de un atuendo. Si lo dice la sexy Jocelyn, entonces debe ser verdad. Cassandra, ¿qué dices? No me gusta en absoluto. ¿Y por qué? Pues no me gusta la tela. Ah, no me gusta. O quizás sí me gusta. ¿Quieres que te dejemos debatir contigo misma, Cassandra? No me gusta el cinturón. Sí, eso no me gusta. Ah, sí, mucho mejor. Jennifer, ¿tienes una opinión menos confusa? Creo que las mangas son muy anchas. A nivel de los hombros y eso no la favorece para nada. Además, creo que es un color muy sobrio para su tono de piel. Sonia, te queda una hora y dieciséis. ¿Qué piensas hacer? Ah, tengo dudas. Quizás sí uso un gorro. No lo sé, quisiera que Cristina me aconsejara. No sé si mis atuendos le han gustado y me gustaría saber qué opina. Eso lo sabrás en unos minutos, querida. Así es. En un momento tendrás el privilegio de reunirte con Cristina, pero mientras tanto, debes decidir sola como una valiente. Me voy a vestir y luego tomaré una decisión. Al fin una buena noticia. El domingo, en el episodio de estreno, tendremos a una novia muy indecisa. Busco un vestido de novia que sea sencillo y ligero, pero que a la vez sea elegante. Creo que no es un vestido audaz. Tengo tatuajes y mi cabello es ligeramente púrpura. Creo que yo soy más audaz. Ella quería un vestido hermoso, elegante y ligero, pero ahora quiere un vestido audaz. Vestido de novia. Una segunda oportunidad. Episodio de estreno. El domingo. Hola TV. Única. La noche del domingo nos cautivarán dos gotas de rocío. Yo pienso que las estrellas están en el cielo. Están muy bien allí. ¿Qué hora es feliz? Muy feliz. Estás boquísima. Gracias. No he perdido la esperanza. Aunque era tímida, supuestamente, pero sí me lancé a la vorágine. Estoy muy bien donde estoy, que he llegado a conseguir lo que quiero. El domingo tendremos una noche de doble rocío. Hola TV. Única. Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comparten con su público su felicidad al cumplir 10 años casados. Ambos recordaron en las redes el día de su boda celebrada en Ciudad de México y, fieles a su particular sentido del humor, repitieron los votos de amor que se dedicaron en la ceremonia hace una década, lo que provocó la emoción de sus amigos y seguidores. Cerramos semana muy románticos en la hora ola con la emotiva celebración por los 10 años de casados de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Además, los detalles de la colección Alta Costura de Fendi, mucha música nueva y una invitada muy fashionista. Nos vemos después de las reinas del show. Manolo Blanick, el niño que le hacía zapatos a las lagartijas, en el lunes de moda o la TV Única. La primera latina que entró a la realeza nos cuenta su historia en nuestro propio idioma. Me encanta ser muy latina. Lo que era importante para mí era casarme con el hombre de mi corazón, en fin, con el amor de mi vida. Yo, la exilada cubana, que por fin encontraba un país al cual pertenecer. Del desarraigo a un hogar llamado Luxemburgo. Royals a través del espejo. El martes, ola TV Única. Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comparten con su público su felicidad al cumplir 10 años casados. Ambos recordaron en las redes el día de su boda celebrada en Ciudad de México y fieles a su particular del sentido del humor, repitieron los votos de amor que se dedicaron en la ceremonia hace una década, lo que provocó la emoción de sus amigos y seguidores. Cerramos semana muy románticos en la hora ola con la emotiva celebración por los 10 años de casados de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Además, los detalles de la colección Alta Costura de Fendi, mucha música nueva y una invitada muy fashionista. Nos vemos después de las reinas del shopping. Bien, ¿ya elegiste? Eh, en realidad aún no he decidido nada, así que me probaré el calzado y quizás eso me ayude a tomar una decisión. Muy bien. Eh, ¿cuánto tiempo me queda? Te queda una hora y nueve. Una hora y nueve, está bien. Es un desastre. Gracias por tu apoyo, Jocelyn. Bien, me probaré esos estiletos negros, por favor. Y también me probaré estos de aquí, por favor. Por fortuna, también hay calzado en esta tienda. Ah, esto es parte de mi estrategia. Quiero comprar varias cosas en esta tienda para ahorrar más tiempo. También porque aún no sabes qué atuendo vas a elegir. Si hubiese ido a la otra tienda, habría encontrado la prenda especial. Elegí unas sandalias magníficas. Aquí también hay calzado magnífico. Y empezamos con estos estiletos. Son muy clásicos. Estos estiletos son muy sexys. Están hechos para seducir. Nada es más sexy y glamuroso que unos estiletos negros. Suponemos que Tyla, la gran amante del estilo chic, no dirá lo contrario. Lo clásico es chic, pero... Ella no se ha arriesgado. Además, Sonia dijo que su estilo era muy peculiar, pero no parece. Sobrios, sencillos, elegantes. Sobrios como tus comentarios, Jennifer. ¿Cuánto cuestan? 34 euros con 99. ¿Se ajustan al presupuesto? Se ajustan al presupuesto. Muy bien, ¿lo vas a elegir? No, te probarás otro par. Sí, me voy a probar estos botines que son muy originales. Sin duda son originales. Unos botines de tuit. El tuit es una gran opción, incluso en el calzado. Bravo, Sonia. Gran elección. Pero no son de tu talla. Al parecer, no puedes cerrarlos. En realidad, son abiertos. Tienen un estilo peculiar. Me gusta que sean tan originales. Entonces, seguro vas a elegirlos. Lo harás, ¿verdad? Estoy indecisa. No lo sé. No lo sé. No sé qué hacer. Chicas, opinen. Entre esos dos pares, ¿prefieren los estiletos o los botines de tuit? No me gustan nada, pero nada los botines de tuit. No estoy de acuerdo contigo. Creo que es muy original el hecho de que sean puntiagudos. Y la abertura que tienen. No favorecen su morfología. Tiene unas lindas piernas, pero también son cortas. Creo que hacen que se vean aún más cortas. Deben recordar que se acorta las piernas, no es favorecedor. Bien, Sonia. Decidiste probar un tercer par. Son otros botines. ¿Y bien? Creo que son lindos, pero no sé si se ajustan al tema. Temo que no sean lo suficientemente sexys y glamurosos. Jennifer, ¿estás de acuerdo con ella? Parece que sí. El tacón cuadrado, digamos que no es de mi estilo. Prefiero que el tacón sea más fino porque representa a una fe en fatal. Puede que elija cosas más discretas a propósito. Lo hago porque mi desafío para hoy es ser un poco más clásica y dejar a un lado lo peculiar. Pues yo no estoy de acuerdo. Si lo peculiar es lo que te define, entonces deberías destacarlo y no ocultarlo. Veremos si decide mantener su estilo peculiar. Jocelyn, ¿son clásicos? Son clásicos, pero modernos. Sin embargo, ¿también son cómodos? Ese tacón es bastante alto. Como suelo bailar con zapatos de tacón alto, me siento cómoda al caminar con estos. Muéstranos que es cierto y desfila. Hay que mostrar las piernas. De verdad, hay que mostrarlas. Una pierna delante de la otra. Cristina, tú que eres experta en la pasarela, ¿apruebas la técnica que mostró Sonia? Sí, la apruebo. Los pasos deben ser muy largos, pero solo basta con rozar las piernas durante el desfile. No es necesario poner una delante de la otra, porque eso no se ve natural. Interesante consejo, Cristina. Y le darás más consejos a Sonia cuando se reúnan cara a cara en unos instantes. Sonia, ¿ya tomaste una decisión? ¿Aún no? Aún tengo dudas sobre el calzado y sobre el atuendo, muchas dudas. Es una catástrofe que indecisión. Catastrófico, porque te quedan 38 minutos. Tienes que decidirte y pronto, porque ya te probaste tres atuendos en esta tienda y tres pares de calzado. Rápido, concéntrate y pasa a la caja. Bien, ¿cuánto le debo, por favor? 87 euros con 98, por favor. Sonia gastará 87 euros con 98. ¿Cuánto tiempo me queda? 35 minutos, por favor, ya no pierdas más tiempo. Lo siento mucho, soy muy indecisa, no me decido y es un gran defecto. Es una locura. Para ser sincera, no puedo más, pero creo que veré los accesorios. Y un bolso aquí, porque me da miedo arriesgarme y no lograr comprar todo. De acuerdo, ahora guarda el sobre y busca algunos accesorios. ¿Qué estás buscando? Quisiera un collar, por favor. Me quitaré el abrigo y el bolso e intentaré calmarme, porque si no, no lograré nada. Sonia, relájate. Ya no te presiones más. De verdad, quiero ser la primera que logré comprar accesorios esta semana. Es un gran desafío para mí. Para lograrlo, tienes que darte prisa, porque te quedan 30 minutos antes de reunirte con Cristina. Dinos ahora, ¿qué piensas de este collar? Bien, este collar es un accesorio básico, ya que combina con todo. Pero parece que quieres algo más. ¿Te probarás otra cosa? Me gustaría probarme unos pendientes, por favor. Están ahí. Sí, unos pendientes negros. Voy a atar mi cabello, porque si no, no se verán bien. Lo haré rápido. Me gustan mucho estos pendientes. Aportarían estilo al atuendo, con un lindo peinado, claro. Son chics y negros. No son muy brillantes. Me gustan mucho. ¿Crees que a las chicas también les gustarán? Soy la única que logrará comprar accesorios. Es probable que los aprueben. Bueno, si fuera tú, no estaría tan seguro. El collar es un gran problema. Se ve de mala calidad. No debería comprar algo así. Arruinará por completo su atuendo. Pienso lo mismo. No me gusta. Todos esos detalles lo hacen ver de mala calidad. Ese estilo de collar ya no se usa. Es anticuado. Y esos pendientes en Marsella no los usan las chicas elegantes. ¿Cuánto tiempo me queda, por favor? 24 minutos. 24 minutos. Tengo el calzado, el atuendo, accesorios. Me falta el bolso. Te mostraré también los bolsos tipo sobre. Muéstremelos, por favor. ¿Te gusta el bolso? Creo que este bolso es bonito. Es muy bonito. Me gusta la combinación de colores. Es lindo. Me parece elegante. ¿Piensas igual, Jennifer? Creo que es muy grande para su tipo de cuerpo porque ella es de baja estatura y delgada. En realidad, no me molesta el tamaño. Lo que no me gusta es que sea de dos materiales y la cadena. Pues es obvio que es una imitación de un tipo de bolso muy famoso. No te gusta porque eres una parisina muy moderna. La ventaja es que, al igual que el tipo de bolso famoso, este bolso no se ajusta al presupuesto. Cuesta 45 euros. ¿Está bien? Ahora tengo que calcular. No puede ser. Pensé que sí podría comprármelo, pero es más de lo que esperaba y creo que podría pasarme. Me arriesgué mucho, pero este me gusta mucho. Lo mejor es que estés segura. ¿Qué te probarás? Un bolso de mano. Ah, es un lindo bolso de mano clásico, aunque aquí no podría guardar muchas cosas. Ese tipo de bolsos ahora son muy comunes. Es muy clásico, muy aburrido. Sí, pero si es clásico, podría gustarle a Tayla, ¿o no? Estoy decepcionada de los bolsos que eligió Sonia. Esperaba algo con ese toque de originalidad que no he visto hasta ahora. Además, ella dijo que era original, así que esperaba ver un bolso quizás en forma de ave o en forma de nube. Un bolso original, claro. ¿Un bolso en forma de ave o nube? Vaya, sí que tienes una gran imaginación. Bien, Sonia, ¿cuál de estos bolsos elegirás? Tengo dudas, muchas dudas. Eso no nos sorprende. ¿Cómo hago para decidirme? Ayúdeme, por favor. No, lo va a lograr, lo va a lograr. No se preocupe, por favor. Estoy arrumada. Encontraremos algo, tranquila. Yo ni sé dónde estoy. No se preocupe, lo lograremos. Pero háganlo rápido. ¿Mi tiempo, por favor? No te queda mucho tiempo, solo 12 minutos. Bien, 12 minutos. ¿Será que tengo tiempo de ver cinturones? Tú lo decides y parece que ya lo hiciste. Me probaré este y este de aquí. Este es un cinturón básico de cuero sintético. Es sencillo y combina con todo. Puedo hacerle un nudo para que parezca una especie de kimono también. Me gusta mucho. Estoy muy estresada, no he comprado nada, así que debo darme prisa o voy a terminar desfilando desnuda. El hombre de tus sueños podría apreciar eso, pero tus rivales y Cristina no lo harán. ¿Qué harás? Me probaré el otro. Está muy estresada, debe relajarse. Estoy muy estresada, sí. Debo darme mucha, mucha, mucha prisa. Date mucha, mucha, mucha prisa y dinos, ¿qué tal el cinturón? Este cinturón es sencillo y eficaz, tiene una linda hebilla, es satinado y de cuero sintético. No es algo común, diría que es muy original. La buena noticia es que Sonia sí desfilará con accesorios, algo que ustedes no pudieron hacer, chicas. Incluso se da el lujo de probarse algunos cinturones. ¿Qué les parece eso? Esos cinturones me parecen de mala calidad. A mí ni siquiera me parecen cinturones. Parece que tomó la correa de algún bolso y decidió atarla en su cintura. Para que quede claro, no apruebo ninguno de los cinturones. No entiendo por qué decidió probarse algunos cinturones, si ya había usado algunos cuando se probó los atuendos. Ya no tiene tiempo para probarse más. A la caja, Sonia. ¿Cuánto le debo? En total son 129,86 euros, por favor. Por solo 129,86 euros, Sonia logró comprar su atuendo completo. Así que le quedaron 220 euros con 14 en el sobre. ¿Qué habrá elegido? ¿Qué atuendo y qué calzado? ¿Eligió un bolso, accesorios y un cinturón? Para saberlo, debemos esperar el desfile, que no tardará mucho, porque solo quedan dos minutos de tiempo. Aquí tiene. ¡Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré! Gracias, muchas gracias. Le daré un beso, fue gracias a usted. Muchas gracias, adiós. Buena suerte. Eso es. Vamos al showroom donde Cristina te espera. Esta es una novedad de esta semana en Las Reinas del Shopping, porque al final de sus compras, cada participante se reunió con nuestra experta. Bien, Sonia, ¿cómo te sientes? Fue muy difícil y muy estresante. De verdad, no esperaba que fuera tan difícil, pero lo logré. Terminé a tiempo, aunque casi al límite, pero tengo mi atuendo y solo queda esperar qué sucede. Fue difícil para ti tomar una decisión. ¿Estás contenta con lo que elegiste? Estoy un poco asustada, no voy a mentir. No sé si de verdad hice un gran trabajo, pero mi estrategia era probarme la mayor cantidad de cosas. ¿Será que esa estrategia dará sus frutos? Lo sabremos muy pronto. Mientras tanto, ¿qué aprendieron de las compras de Sonia, chicas? Yo la felicito. Es la primera que logró comprar todo. ¡Bravo! ¡Bravo! Aunque no sabemos si se ajustará al tema, para mí, según lo que vi, no se ajustará. Sin embargo, espero que no sorprenda, porque es la última participante de la semana. Compró todo, pero debemos verla en el desfile. Mientras tanto, Sonia, ahora te vas a reunir con Cristina en persona. ¿Cómo te sientes? Estoy estresada por ver a Cristina, pero también estoy muy feliz por conocerla y preguntarle muchas cosas. Vas a poder hablar con ella sobre todo lo que te probaste y ella te dará muchos consejos. Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comparten con su público su felicidad al cumplir 10 años casados. Ambos recordaron en las redes el día de su boda celebrada en Ciudad de México y fieles a su particular sentido del humor, repitieron los votos de amor que se dedicaron en la ceremonia hace una década, lo que provocó la emoción de sus amigos y seguidores. Cerramos semana muy románticos en la hora ola con la emotiva celebración por los 10 años de casados de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Además, los detalles de la colección Alta Costura de Fendi, mucha música nueva y una invitada muy fashionista. Nos vemos después de las reinas del shopping. Aquí el vestido de novia perfecto va más de una vez al altar. Vestido de novia, una segunda oportunidad. Los domingos, Ola TV, única. Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comparten con su público su felicidad al cumplir 10 años casados. Ambos recordaron en las redes el día de su boda celebrada en Ciudad de México y fieles a su particular sentido del humor, repitieron los votos de amor que se dedicaron en la ceremonia hace una década, lo que provocó la emoción de sus amigos y seguidores. Cerramos semana muy románticos en la hora ola con la emotiva celebración por los 10 años de casados de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Además, los detalles de la colección Alta Costura de Fendi, mucha música nueva y una invitada muy fashionista. Nos vemos después de las reinas del shopping. En este hotel Mónica pagó 83 dólares por noche. Camila solo pagó 65 dólares. ¿Cómo? Camila usó Trivago para comparar las ofertas de los principales sitios de reserva y así ahorró 18 dólares. Hotel Trivago Hola querida, ¿cómo estás Sonia? Hola, un poco cansada. ¿Cansada? Sí, las compras me agotaron. Fue agotador. Muy agotador. Cuéntame, ¿qué te pareció? Fue grandioso. ¿Estás contenta con tus compras? Estoy contenta, pero fue estresante. No lo creo aún. Lo sé, no es un tema sencillo. Se trata de salir con el hombre de tus sueños. Así que debes verte seductora y resaltar tus atributos. Pensé que no iba a ser tan complicado. Pero fue muy emocionante, ¿eh? Sí. Y también me emociona que seas bailarina. Es magnífico. Oh, me encanta. Me hubiera gustado ser bailarina. Practiqué ballet durante un tiempo, pero en fin. ¿Qué te parece si vemos tus atuendos y te doy algunos consejos? Claro, será un placer. ¿Los vemos? Sí, claro. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Crees que este atuendo es favorecedor para ti? Creo que no, porque no resalta nada. No tiene estilo. El pantalón no es impactante. Lo siento, no tiene forma y creo que no es de calidad tampoco. Además, no resalta tus atributos. En cuanto al suéter, tampoco es nada impactante. Es sencillo, rojo y negro. Sé que puedes hacerlo mejor. Estoy de acuerdo. ¿Vemos el próximo? Sí. Querida, yo lo cambiaría todo. Está bien el concepto de vestido tipo camisa, porque tienes lindas piernas, pero ¿por qué no elegiste una minifalda? No lo entiendo. El largo está bien para ti, es perfecto para ti. Y entre el pantalón y este vestido, prefiero el vestido, pero escucha, hay un problema de organización. ¿Lo ves? Mira lo que pasa aquí. Por aquí hay volumen. Y también hay volumen aquí. Y aquí, cuando nos vestimos, hay que ser organizadas. Hay que ordenar muy bien el atuendo. El cuello de la camisa debe estar en su lugar, se veía desordenado. Yo estiro mi camisa, siempre lo hago, incluso las mangas. Todo debe verse impecable. Tenías que estirar muy bien el vestido, la ropa siempre debe verse bien en el cuerpo. Pero la idea es buena y el color es lindo. De acuerdo. Próximo look. No es moderno. Seguiste la misma línea del vestido verde. Sí es un lindo vestido tipo camisa, pero este no es moderno, le falta estilo. El otro está a la moda y este es muy largo para ti. Parezco una enfermera. Además, no te queda bien, no te favorece. Puedes hacerlo mejor. Estoy de acuerdo. Continuamos. Bien, me gusta mucho ese vestido. Me gusta el modelo, me gustan los bolsillos, me gusta que sea oversize, me gusta la tela, pero usarlo solo no está nada bien. Sí. Sería mejor como una camisa. Puede ser con un jean y una camiseta debajo, que quede como una chaqueta, porque es bastante grueso. Y te ves voluminosa. Además, tu cintura no es estrecha. Tu morfología es tipo H. O puede ser también tipo V. Tus hombros son un poco cuadrados, ¿bien? Sí. Podría ser tipo V, pero me inclino por el tipo H, por la forma de tus hombros y tu cintura. Sí. Así que debes usar prendas rectas y sin cinturones. Ah, ¿en serio? Quiero que veas aquí. Esta tela te aporta volumen por el material. Por eso se vería mejor como camisa y no como un vestido. Muy bien. Ahora veamos el calzado, querida. Muy bien. Los estiletos son un modelo clásico, querida. Si fueran de otro color, podrían verse bien, quizás dorados o plateados. Sin embargo, los botines de tuit me encantan. Sí. Me encantan. El tuit está muy de moda ahora. Los botines negros, para ser sincera, parecen de mala calidad. Y el modelo... Creo que los del medio tienen más estilo. Ahora los accesorios. Bien, los pendientes son muy bonitos. De acuerdo. Pero ese collar no me gusta. Me alegra que compraras accesorios. Sí. Fuiste la única que lo hizo. Bravo. Es lo que quería. Me alegra mucho. Veamos los bolsos. A la hora de vestirse, el bolso y el calzado deben ser modernos. Por ejemplo, los botines de tuit son muy modernos. Bien, entre los pendientes y el collar, los pendientes son más modernos. Eso es lo que hará interesante al atuendo. De acuerdo. Y el negro, no. De acuerdo. Entre los dos, prefiero el rosa, pero tampoco es tan impactante. Veamos los cinturones. Los cinturones. Como tu cintura no es estrecha, si usas un cinturón grueso te aportará volumen y el otro lo usaste de una forma extraña porque está más arriba de la cintura. Los cinturones se pueden usar así, pero en este caso no funciona. Debes marcar tu cintura en su lugar. Sin embargo, quiero felicitarte. Gracias. Porque te probaste muchas prendas y compraste todo. Eso de verdad me alegra mucho. Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, tengo una. Soy de baja estatura, pero me gusta usar muchos vestidos largos. ¿Me favorecen? Los vestidos largos no te favorecen. Es lo que pensé. Para ti, lo mejor es usar vestidos cortos, a la altura de los muslos, porque además tienes unas lindas piernas. Muy bien. Con vestidos largos, usa zapatos de tacón. No es una regla. No quiere decir que no puedas usarlos. Claro que sí puedes. ¿Ves? ¿Está bien? También puedes usar cinturones, pero lo ideal sería que no usaras vestidos largos. Lo ideal sería que no marcaras la cintura, pero si quieres usar un vestido así, debes hacerlo con zapatos de tacón. Por supuesto. Sabes que aún no has terminado, ¿cierto? Cierto. Debes ir a maquillarte, luego a desfilar, y después nos reuniremos para saber quién será la reina del shopping de esta semana. Sí, muy bien. ¿Estás lista? Estoy lista. Muchas gracias. Gracias. ¿A ti? Fue un placer. Nos vemos luego. Sí, nos vemos luego. Ahora Sonia quedará en las manos expertas de nuestra maquilladora profesional Adelie, cuyo objetivo será hacer que se vea deslumbrante para tener una cita con el hombre de sus sueños. Recuerden que el maquillaje no contará en la clasificación final de Cristina. Hoy me encargaré de maquillarte. ¿Tienes alguna idea? No, para nada. Confío por completo en ti. Eres una profesional, así que lo harás muy bien. Lo dejas en mis manos. Estás un poco bronceada, así que me guiaré por eso y haré un maquillaje con colores cálidos. Tienes 30 minutos para hacer este maquillaje. Adelante. Y empiezas de inmediato. Aplicaré una base en un tono cálido para darle brillo a tu piel porque estamos en invierno. ¿Qué sigue? Maquillaré las ojeras. Tienes trabajo. Para nada. De verdad, se ve muy cansada, pero es normal. Suele pasar en las reinas del shopping. Sí, pero Adelie se encargará de ocultarlas. Tiene la técnica y la experiencia. En las pieles bronceadas es difícil ocultar las ojeras, por eso aplicaré dos colores. Mezclé dos correctores, uno de tono dorado y uno más amarillo. ¿Puedes preguntar cuánto tiempo queda, por favor? ¿Cuánto tiempo queda? 23 minutos. Ah, bien. Comenzaré con la piel entonces. Para eso, Adelie aplica un rubor en crema. ¿Por qué elegiste ese producto? Me gusta el rubor en crema porque se adhiere bien a la piel. Además, permite enmarcar mejor el contorno del rostro. Luego de aplicar el rubor, maquillarás los ojos. Definí la forma de tu ojo e hice un ahumado en tonos marrones. Ahora aplico un toque de sombra dorada en el centro del párpado para aportar luminosidad. Ese dorado se parece mucho al tono de su piel. No es muy exagerado y me gusta mucho. Pero hubiera preferido algo un poco más oscuro para los ojos de Sonia. Ese no es el final porque Adelie intensificará el maquillaje con un crayón. Y con un crayón marrón, no mate, satinado, aportaré una profundidad a las pestañas inferiores. Aplicaré un toque en la línea de agua. Bien. Te diré un truco porque sé que te gusta usar más cara. Mira hacia abajo, hacia tus pies. Y voy a maquillar la línea de agua superior con un crayón negro. Es un truco que voy a poner en práctica y creo que el resultado final va a ser muy lindo. Sin duda alguna, Jocelyn. Risas un poco las pestañas. ¿Y ahora? ¿Cuánto tiempo queda, por favor? Quedan 14 minutos. Entonces vamos muy bien. Y para terminar el maquillaje de los ojos, ¿aplicas? Aplico máscara muy negra. Ya conocemos la máscara, pero ¿qué es eso que tienes ahí? Es una espátula que permite trabajar mejor las pestañas para lograr una curvatura. Pueden usar una tarjeta o un trozo de cartón. Es un excelente truco. Ahora aplicas un toque de corrector en la esquina externa del ojo. Es una zona en la que no se suele aplicar corrector. Solemos enfocarnos en esa zona que es más seca o más rojiza. Cuando aplicamos corrector, lo hacemos solo en las ojeras y olvidamos aplicar aquí. Todas apreciarán ese consejo, Adelie. Ahora el maquillaje de labios. ¿Qué piensas hacer? Como hice un maquillaje oscuro en los ojos, aplicaré un color claro en los labios. Es muy raro verla con ese labial rosa. De verdad cambió por completo. Sus ojos verdes ahora resaltan mucho más. ¿Qué te parece? Es muy bonito. ¿Te gusta? Me encanta, es linda. Creo que terminamos. ¿Lista para tu cita? Es hora de saber si a las chicas les gustó este maquillaje. Bien, Jennifer, ¿qué te pareció? Durante la semana pudimos verla con colores mucho más extravagantes en los ojos y también en los labios. Esta vez la vemos con algo más natural y sin duda glamuroso. Se nota tu alegría. Taila, ¿qué dices? Me gusta mucho que sea un maquillaje más natural. Puede que sea una estrategia en relación con su atuendo, pero sorprende no verla con un maquillaje tan extravagante. Es todo. Sonia se pinó, se puso su atuendo y está lista para el desfile. Bien, ¿cómo te sientes, Sonia? Estoy estresada, muy emocionada y también ansiosa. Se acabó la espera. La pasarela es toda tuya. Quería ver algo chic y glamuroso, pero solo se ve sexy. Me sorprendió para bien. Ay, 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 me decepcionó mucho. Julio, un mes para disfrutar. Tienen buenas opciones. Como todo un Royal junto a toda la familia real sueca. Con todo el glamour del Hotel Ritz de Londres. Y con los mejores consejos de estilo en los episodios de estreno de Las Reinas del Shopping. Esa combinación de colores es luminosa y es magnífica para ti. En julio. Disfruta de los mejores estrenos en Hola TV. Única. Los looks más impactantes. Los It Boys del momento. Los ranking más glamorosos. Y muchos tutoriales de maquillaje para lograr lucir como una verdadera estrella. Todo el glamour de las celebridades a tu alcance cada semana, en cada episodio. Top de estilo, todos los lunes, Hola TV, Única. Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comparten con su público su felicidad al cumplir 10 años casados. Ambos recordaron en las redes el día de su boda, celebrada en Ciudad de México. Y fieles a su particular, el sentido del humor, repitieron los votos de amor que se dedicaron en la ceremonia hace una década. Lo que provocó la emoción de sus amigos y seguidores. Cerramos semana muy románticos en la hora ola con la emotiva celebración por los 10 años de casados de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Además, los detalles de la colección Alta Costura de Fendi, mucha música nueva y una invitada muy fashionista. Nos vemos después de las reinas del shopping. Aquí el vestido de novia perfecto va más de una vez al altar. Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comparten con su público su felicidad al cumplir 10 años casados. Ambos recordaron en las redes el día de su boda, celebrada en Ciudad de México. Y fieles a su particular, el sentido del humor, repitieron los votos de amor que se dedicaron en la ceremonia hace una década. Lo que provocó la emoción de sus amigos y seguidores. Cerramos semana muy románticos en la hora ola con la emotiva celebración por los 10 años de casados de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Además, los detalles de la colección Alta Costura de Fendi, mucha música nueva y una invitada muy fashionista. Nos vemos después de las reinas del shopping. ¡Vaya, qué entrada tan magnífica! Para tener una cita con el hombre de sus sueños, Sonia compró... Cristina, ¿qué te parece el atuendo? Ese vestido le queda muy bien. Me gusta mucho el color y el largo es perfecto porque ella tiene lindas piernas. Abrir el vestido así para mostrar los hombros es algo muy femenino. El único problema es la forma en que ajustó las mangas. Me gustó que lo combinara con los botines. No me gusta el cinturón. Los pendientes son magníficos y el bolso de mano es bonito. Hubiera preferido que dejara su cabello suelto, pero es un look por completo sexy y también seductor para tener una cita con el hombre de tus sueños. Se ve muy seductora, bonita y muy moderna. Sonia, se ajusta al tema. Tienes una cita con el hombre de tus sueños. Bien, Sonia. ¿Crees que tu desfile impresiona a tus rivales? ¿Qué clasificación crees que te darán? Espero que las chicas me den una calificación alta, sobre todo porque fui la única que logró comprar accesorios. Espero que me den puntos extra por eso. Lo sabremos pronto. Chicas, momento de calificar. Le doy 10 puntos de 20 a Sonia. Se ajusta al tema. Tienes una cita con el hombre de tus sueños. Aunque no me gusta su vestido tipo camisa porque me parece muy escotado, es muy común y de mala calidad. Le doy 10 puntos de 20 a Sonia porque no se ajusta al tema. Tienes una cita con el hombre de tus sueños. El vestido es lindo, pero para mí es muy sexy para el tema. En cuanto al resto, lo siento, no me gustó. Le doy 5 puntos de 20 a Sonia. Para mí no se ajusta al tema. No me gusta el vestido, no me gustan los botines, no me gustan los pendientes y tampoco me gusta el bolso. Decidí darle 10 puntos de 20 a Sonia. Creo que se ajusta al tema y con eso podría conquistar a Thomas Shelby. Sin embargo, para mí el vestido es muy corto y aún pienso que no es favorecedor. Solo dos de las chicas consideran que Sonia se ajusta al tema. Por eso obtuvo la calificación de 8,75 de 20 y ocupa la última posición de la clasificación. Pero nada está dicho porque las calificaciones de Cristina podrían cambiar todo, ya que representan la mitad de la calificación final de cada una. Es hora, chicas. Ya está aquí a quien tanto esperaban, Cristina Cordula. Hola, chicas. Hola. Querida, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, hermosa. Hola. ¿Cómo estás? Bien. El tema de esta semana es, tienes una cita con el hombre de tus sueños. Vaya. Bien, para ir a una cita con alguien, hay que saber que todo se trata de la seducción. ¿Y eso a qué se refiere? A resaltar nuestros atributos. Además, debe haber un balance porque no podemos resaltar todo al mismo tiempo, porque si no, podríamos caer en lo vulgar. También hay que saber que la cereza del pastel son los accesorios. Nuestra experta hablará con todas las chicas. Comenzará con la más joven y chic, Tayla. Escucha, querida. Creo que te probaste prendas que eran mucho mejores que las que elegiste al final. Además, para salir con el hombre de tus sueños y para tu edad, podías elegir algo más sexy. De acuerdo. A Tayla le doy 8 puntos de 20. Por desgracia, no se ajusta al tema. Su look no es nada sexy. Y su pantalón no es adecuado para su morfología. Pero me gustaron sus sandalias. Con esta calificación, el promedio de Tayla baja a 8,75, así que se une a Sonia en el último lugar de la clasificación. Escuchemos qué le dirá Cristina a Cassandra. Me gusta mucho tu falda. Como ya te dije, se ajusta a tu morfología, marca tu cintura y el corte es perfecto, aunque no me gusta tu blusa. Lo más importante, en tu caso, es que debes prestar atención a la calidad. No gastaste todo el dinero. Podías elegir prendas de mejor calidad con el presupuesto que tenías, mejor calzado, prendas que aportaran más elegancia a tu atuendo. Gracias. A Cassandra le doy 9 puntos de 20. Por desgracia, no se ajusta al tema. Me hubiera gustado que gastara más de su presupuesto en el atuendo. Es una pena. Con la calificación de Cristina, Cassandra conserva su puesto en el segundo lugar de la clasificación con 9,87 de 20. Ahora será Jennifer quien escuchará los comentarios de Cristina. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te fue? ¿Te divertiste? Creo que es bastante obvio que durante mis compras me arriesgué. Estoy contenta con el atuendo que elegí porque es algo que en mi vida jamás hubiera usado. La idea de lo masculino-femenino fue algo muy seductor y muy chic porque es un estilo atemporal y magnífico. Pero en tu caso, como ya te expliqué, es que debes dejar a un lado el estilo clásico. En lugar de usar prendas ceñidas al cuerpo, lo mejor sería que usaras prendas un poco más holgadas. Olvida lo ceñido. Así tus atuendos tendrán ese toque de modernidad. A Jennifer le doy 9 puntos de 20. No se ajusta al tema. Tenía buenas ideas, pero no supo transmitirlas. Además, no compró bolso ni accesorios. Al igual que Cassandra, con este 9 de Cristina, Jennifer conserva su tercer lugar en la clasificación con la calificación de 9,37 de 20. Ahora Cristina hablará con la participante de hoy, Sonia. Me gusta mucho tu atuendo, aunque habría preferido otro cinturón, uno más moderno. Si me permites un consejo, para un tema como este, lo mejor hubiera sido usar el cabello suelto y no haber hecho un moño. Hubiese sido más seductor. De acuerdo. A Sonia le doy 14 puntos de 20. Se ajusta al tema. Su atuendo es sexy e ideal para el tema. Sin embargo, su peinado deja que desear. Con esta gran calificación de Cristina, Sonia remonta de forma espectacular y ocupa el segundo lugar. Acaba de recuperar la oportunidad de ser la ganadora. ¿Será que Jocelyn podría mantenerse en la cima de la clasificación con la calificación de Cristina? Lo sabremos pronto, pero antes, escuchemos lo que nuestra experta le dirá. Hola, querida. ¿Cómo estás? ¿Estás contenta? Sí. Creo que el vestido te queda muy bien. Para mí, el único problema son los botines. Creo que recargan un poco el look, que ya es extravagante. Y como el vestido es corto y es cotado, era mejor usar calzado plano. Muy bien, chicas. ¿La calificación de Cristina permitirá que Jocelyn conserve el primer lugar de la clasificación y gane el título de reina del shopping? Cristina, te escuchamos. Muy bien, ya vamos a descubrir quién será la reina del shopping de esta semana. Una semana especial de solteras. Y el tema es, tienes una cita con el hombre de tus sueños y contaban con 350 euros. ¿Quién va a ganar la competencia? ¿Jocelyn o Sonia? ¿Sonia o Jocelyn? Cristina, te escuchamos. La reina del shopping de esta semana es... Con una calificación de 11,87 de 20... ¡Jocelyn! ¡Bravo, querida! La gran ganadora es Jocelyn. La calificación que le dio Cristina fue suficiente para conservar el primer lugar. A Jocelyn le doy 12 puntos de 20. Se ajusta al tema. Eligió un vestido muy lindo, pero los botines no me gustaron. Con la calificación de 11,87, Jocelyn gana el título de reina del shopping de esta semana y la suma de 1,000 euros. Tus nietos estarán orgullosos de ti. Sí, en especial mi mamá. ¿Ah, sí? Ya casi cumplirá 90 años y va a ver a su hija en la televisión. Será algo mágico para ella. ¿Cómo se llama tu mamá? Muchas gracias, Filomena. Filomena, querida. Mira esto. Tu hija es ahora la reina del shopping. Esto será mágico para ella. Mamá, espero que estés contenta. Te amo, mamá. Ah, ¿qué quieres hacer con los 1,000 euros? Con los 1,000 euros, por supuesto, voy a complacer a mi mamá, a mi hijo y a su familia. Mis hermosos nietos. Ah, pero qué bonito. Disfrútalos, querida. Muchas gracias. Eres la reina del shopping ahora. A ustedes, chicas, también quiero felicitarlas porque hicieron un gran trabajo. Para mí todas son reinas. Gracias. Les deseo lo mejor. Son magníficas. Y nosotros nos veremos el lunes para otra semana de Las Reinas del Shopping. Hasta pronto. Adiós. Las Reinas del Shopping. Para mí. Sí.